¿Escuchaste qué hiciste? Sí, se escucharon y los agachamos todos. Es que él se metió, él estaba pisteando ahí, y se metió a hacerles un par de otros chavos y se llevó la mayor parte. Pero sí pudo sobrevivir, ¿no? No, no, no sobrevivió. Y la neta, una disculpa, no vuelvo a hacer eso en aras de causar entretenimiento. No, se acrispó otro. Mira, ahí fueron de este punto. Ahí, ahí, padrino, ahí sí para que veas que ahí no cualquiera entra. Donde se ve el cerro partido, ahí no. Por seguridad ya este pedo no es recomendable. No. Nos vamos a meter clandestinamente. Clandestinamente. No seas mamón. Neta, sin miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban dormidos. Estaban dormidos, llegó esa persona y... ¡Sobres! En serio, ¿nos está siguiendo un chavo? ¿Alguien nos está siguiendo? ¿Una moto? Sí, lo más le agarra. Compa el machín. ¿Puedo, machín? Sí, eso es bueno. Le pedí permiso porque luego vale ver. ¡ 100, 30, 30, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 41, 42, 42, 42, 43, 42, 43, 43, 44, 43, 44, 43, 44, 44, 47, 44, 44, 44, 44, 44, 48, 44,:「 45, 42, 44, 44, 44, 44, 45, 44, 44, 48, 44, populación Hace apenas una semana aquí a mis espaldas en esta cancha de fútbol sintético Un grupo de sicarios atacó a unos jóvenes futbolistas Estamos en una de las colonias más conflictivas del estado de Nuevo León La Granja Sanitaria o como es mejor conocida la Granja Sanguinaria Increíble porque seguramente has escuchado en un programa de radio que mandan saludos a estas colonias Nada más has escuchado de ellas pero no las conoces Hoy por eso vamos a aventarnos un tour si es que nos alcan... Aguas wey, espérate wey ¿Qué andas haciendo? Traemos manos Ya monetizan man Ya monetizan estos perros Eh carnal, carnal, aquí estoy, aquí estoy Tomano y Pochis de la Granja Loca, así los encuentran en Youtube ¡Chivate bandera! ¿Cómo andas míos? Es una super mamada, es una super mamada lo que ustedes generan Viene bien pícoros y conocer a Goku ¿Qué onda Padrino? Oye, ¿qué onda con este pedo que aquí en esta cancha...? Padrino aquí, hace una semana se puso bien feo Padrino ¿Qué pasó? Aventaron como doscientos balazos Padrino No, no le hagas caso, fueron nomás ocho, ocho o sea nomás un arma Sí, así como en free ¿Por qué, por qué? Porque pues el vato traía pistola Pero por qué, o sea, estaban jugando fútbol wey Venían por unos vatos yo creo Sí, empezaron así Padrino Y había mucha gente ahí y niños y todo y no les importó Padrino No mami, ¿y hubo bajas? ¿Hubo algo que lamentar? Pues hay un chaparrito No, no, no ¿Si hubo muertes? No, no Padrino, solamente heridos, este, pero fueron ocho detonaciones las que acá encintaron todo ¡Pareces perito cabrón! Yo escuché doscientos A ver, en serio, es un parque este muy conocido aquí en la granja Es el corazón de la granja ¿Cómo lo conocen este parque? El corazón de la granja, el centro Como la Alameda Ok, así es el corazón de la granja Sí, Padrino De aquí han salido muy buenos jugadores, Padrino No friegues, así, primera división, ¿quién? A ver, dime uno, Elliot Wittrón o qué Ándale, Wittrón Wittrón estaba en la adicción, ¿verdad? Sí, sí, sí No mames, aquí jugaba ese vato Aquí jugaba El Quick Mendoza, me dicen también También, yo creo, nomás estoy dando para que se levante la granja Oye, también la conocen como la granja sanguinaria, ¿no? Sanguinaria, Padrino Así como tú viste esto que pasó hace una semana Que encintaron todo De hecho, estaban acá los morridos Así como están esos, pero todo encintado Pero, o sea, esos de precaución, la amarilla Sí De hecho, ese árbitro no se ha movido desde ese día Ahí está el pelón Estamos en el corazón de la granja Estaría chido caminarla, ¿no, carnal? Sí, Padrino Mira, de hecho, si gustas Te vamos a explicar qué pasó ahí también hace unos pocos días Es que, pues ahí, ¿no? Me dicen, no, cómo no Dice que hay mala vibra Dice que hay mala vibra aquí Aquí la vibra se siente chido, Padrino Tuvieron que pedir permiso estos vatos para que yo pudiera grabar Porque la neta, pues sí, hay que avisarnos Así se maneja aquí el pedo Pues algo así, Padrino De hecho, ahí señores también vendiendo hierbalife Y la rosadita Aquí en la noche queman mucha basura ¿Queman basura, carnal? Sí, bueno, huele mucho así como que Sale mucho humo Y m***, o sea, huele a m***tito también No sé, así se Yo creo que debe ser m***tita, carnal Ah, mira, el Don trae perfume cannabis for men ¿En serio? Vamos Echando de gira, fíjate el nombre Echeme un toquecito, no sea malito Echeme un toquecito No pasa nada, no pasa nada Un baís Un baís Un baís Ya es legal, don No pasa nada, jefe No hay falla Ah, jefe, convide, hombre Es bien envidioso Aquí la gente de la granja no era envidiosa Ahí está, ahí está Para que vean que la gente de la granja no es envidiosa, Padrino Para que vean que aquí no somos envidiosos Ese pede ustedes, güey Para que vean, Padrino Es que aquí la granja sí es compartida Que si tú andas muy erizo y te falta acá quemarle el dedo de momia Aquí vienes y te dan dedo de momia Es que aquí le hicimos dedo de momia Es que aquí le hicimos dedo de momia, carnal Porque es como No has visto un dedo de momia No, o sea, todo pinche enrollado el porrito ¿Se fuma buena g***tita en la granja o normalmente es la sin semilla? Ustedes no fuman No mames, es que ustedes no fuman, güey Es que estamos anexados, Padrino Ah, por eso lo del Padrino, ¿verdad? Sí Ese pedo viene de que alguien te va metiendo y te va arreglando Jefe, gracias, eh Venga, vamos a tomarles una foto Ah, bueno, es que la quieren con ellos, la foto, no conmigo, güey Estos vatos son una sensación aquí, güey No, yo también me voy a meter, señor Yo también me voy a meter No, estos vatos son De tú, el que nos roló el baile, se ha metido Nomás quiero preguntarle algo Porque luego a mí me gusta fumar m***a en espacios públicos Pero luego la gente dice, es que hay niños ¿Cuál es el pedo, chingas? Ay, los niños de aquí también fuman Por eso, pues uno te catea enfrente de ellos y fuma cigarro ¿Usted qué opina de esas mamadas? Ah, pues yo por eso me hago para acá Pues así se sordea tantito Sí, 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 porque pues está mal eso con los chavillos Sí, nosotros no nos dimos cuenta que usted estaba haciendo eso ¿Qué perfume trae, compadre? Cannabis for Men Ahora sí, Padrino, fíjate, rapidito Aquí, Padrino, había un vato que se llamaba Tofito Así le llamaban aquí en el barrio Tofito A él lo metió en primer lugar al penal Porque roció un vato con tiner Y lo prendió, había prendido el vato Pero cómo, güey, ese pedo está muy mal, cabrón Y círse, indigentes Y estaban dormidos ¿De aquí? ¿Son de la granja? ¿Vienen de...? ¿Eran hondureños? No, 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 eran de la granja Y de la Pancho Un señor viejito ¿Ya de cuántos años tenía un Pancho? Como 89 Que en paz descanse De hecho, teníamos antes de nacimiento De rato te nací Nada, te crees, nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban dormidos Se llegó esa persona Y sobres ¿Así? ¿Cómo, güey? ¿Ya? ¿A picarlos? Sí Sí ¿De la nada? Muchas veces Eh, güey, me acabo de meter un toque, güey No me encuentres esas mamadas, güey No, no, espérame Don Pacho Ya déjalos, déjalos Porque así habrá Sí Ya déjalos, ya déjalos Y nada Que lo agarra El pum Acá Pacho Cabrón, pero pues Imagínate dormirte y despertarte Con San Pedro Y todo así Lo cuentas como si fuera un chiste, cabrón No, 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 yo sé que no Sé que es tu humor, sé que es tu humor No, no, no mames, cabrón Qué loco Y este güey mató a tres De hecho, ahí, ahí estaba la cabeza de uno No, la pisaste Mira, cómo no respetas Qué loco, güey Y este vato, el tofito, güey Así, por loco, por insano Sí, carnal Bajo los efectos del tolueno Oh, quién sabe qué traía O sea, bueno, algo traía encima Huevo, güey Ah, claro Una navaja ¿Y ya tenía rato en la granja? ¿Ese güey era conocido en la granja? Sí Lo metieron al penal y muchos pensaron que había fallecido Este, y de repente Nosotros estábamos grabando donde grabábamos antes Y llegó y nosotros nos cabreamos Pensábamos que ya se había Ya, ya, o sea, salió así como que no mames Y luego, luego corrieron el rumbo Pues güey, tofito está libre No, pero es que era chido O sea, no esperabas eso No Bueno Se veía muy buena persona No, porque ha gastado siete veces en el penal Lo vamos a juzgar Tampoco Se veía buena persona Se veía buena persona En el fondo Todos nos podemos rehabilitar, cabrón A ver, ¿ustedes estuvieron en el anexo? Algo Sí, un tiempito Simón O sea, en verdad Ya de un penal Cuando hablamos aquí, por ejemplo Cuando estaba el topo Es el anexo Haz de cuenta que está el anexo Y luego ya sigue el otro anexo Que es el penal El primero patrulla espiritual, güey La de marca Sí, como no La anexo La tutelar, si eres menor Ándale Pero el topo chico En verdad salía rebelitado A la banda de ahí o no Ahora es pudo pedo La neta Ustedes aquí los tenían, güey Era su segunda casa Pues yo digo que sí, padrino Es que también Hay quien sí salía de que Ya me voy a enderezar a la barra Sí, o vendiendo burritos Ah, Cristo vive aquí De aquí son los de Cristo vive Está cerquita es uno, eh Está aquí en el topo Uno aquí de Cristo vive En este parque ¿Cuáles son las reglas? Ninguna O sea, me refiero a que ¿Qué no puedes hacer? Porque si no, sí Nomás no pasarte de lanza, carnal Si vienes de otro lado Así como que, oye No vengas a buscar problemas A la granja, ¿sabes? Por ejemplo, una reta de food ¿Se puede salir de control? Que si viene de otra colonia No creo Depende, depende No, sí, depende Mira, y a mí me tocó Es que yo siempre andaba en la calle A mí me tocó una vez Que estaban los de Una colonia de estas Con los del ese Con los del topo Que pues estaban Sí, sí, sí Ellos se llamaban los duendes Y los otros vatos Se llamaban los rappers Pues estaban las de estas Y pues estaban entrados padrino Pero machín Y aquí estaban todos los rappers Y acá estaban todos los duendes Pues en eso Que los rappers contra los duendes Apenas sonó el silbato Y empezaron a jugar Y se viene un vato Que le decían el gato Le decían Siempre hablábamos de empezado Porque se mueren No, no Le dicen Se agarró una bici El vato, el de los duendes Hizo esto Se metió hasta donde estaban Los rappers Y estaba un señor de ellos Sacó un fierro Y pa, pa Y todos Todos padrino Después los rappers Se le empezó una de estas Así como que al vato Y ya después ya venían todos Parecía caricatura Así saliendo Yo estaba morrillo padrino Yo tenía como 14 años ¿Murió el vato? No, no El señor no Y ya de cuenta que yo nomás veía De que Ajá, que onda Nomás las piernas quitándote las citonas Y no hombre Te vas Despiertas el ultra distinto Se arma el zafarrancho Después de que los rappers dicen No mames Le están picando un güey Antes sí padrino Aquí Siempre Jugaban Jugaban Acaban el juego Y ahora sí Yo tengo muchas dudas carnal ¿Qué pedo en la granja? O sea ¿Cuál es la colonia rival De la granja sanitaria? ¿Con quién han tenido siempre pique? Con la Pancho Con la Pancho Sí, la Pancho La Pancho Villa está Acá Más pega ¿Le vamos a entrar ahí? Sí Pues es que está chida la Pancho No se falla ¿Y si tienen acuerdo ahí? No No quiero que me vayan a picar De hecho nosotros siempre que vamos a los barrios padrino Nosotros no vamos con ningún permiso Siempre llegamos y a lo que vamos Al principio sí está agacho porque Este me lo tengo que quitar güey No Algunos tienen más chidos allá Ay perro Pues sí Cómo no De hecho ahí están las pilas No güey Ándale Ahí puedes vender Qué pedo güey Ahorita quería comprar una ira a la mía güey La que me pancha Es que de repente llegan loquillos Y te vende este martillo ¿Cuánto? Dame 10 Y ya el don lo venden 20 Pero el don no sabe de dónde provienen esos martillos Es una chulada la granja sanitaria Aquí todos se protegen Sí Eso sí va Aquí sí Todos los vecinos siempre acá No me quiero meter también en temas escabrosos Pero aquí no entra cualquiera O sea la granja también en ese sentido Es una pinche pedo bien exclusivo Para los de aquí Es que siempre hicimos esto padrino En los barrios Entras a cualquier barrio Siempre vas a entrar a cualquier barrio Si entras acá de Faramayoso Y entras acá lo que pues ya Normal Nomás cotorrear Ya hay primero perfil Sí Acá cotorrear Acá chido Aquí tenemos a una niña que acaba de jugar fútbol Estás en un equipo ¿Vives aquí en la granja? No No vivo por acá Luego luego se ve padrino Que no vivo güerita No manches Por si tú también te ves bien Bien presado No manches Pero no te da miedo venir acá No Sí Sí me ha tocado Tienes que decir no Hay que dejar que Dí que no Por eso estamos entrevistando Por favor Sí ¿Qué te ha pasado? ¿Qué dices tú? Ay no papá Ya no me lleves allá No pues Sí me ha tocado mucho Viejo loca Si aquí ni Ay si aquí ni El profito Te digo que el profito Ahí no ¿Qué hacen esos viejos locos? No Loqueras ¿De dónde eres? De Apodaca Ah su máquina viene hasta acá Ah veniste a jugar un partido ¿Verdad? Sí Ahí está Ay qué chido Sí sí No 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 Entonces pongan campos En Apodaca Para que no vengan hasta acá Bueno gracias Gracias por la entrada Sí gracias Voy a hablar mal de Apodaca No de aquí Yo creo que ellos también son de la granja ¿Tú eres de la granja o no eres de la granja? Y la granja rifa Ah mira si es de la granja padrino También Sí Sí ¿Qué onda con la granja? Te fijas la diferencia ¿Qué onda con la granja? Platícanos de ella Está muy peligrosa Padrino chiva Marrio Eh ¿Qué onda? Ah no Pregúntale por qué No te voy a estrujar ¿Por qué dijo eso? Porque me roban a ese Ay Yo voy a entrevistar a alguien más Ya vete mijo A mí me está entrayendo a alguien que está en la balacera compadre Ah él sí lo entrevistó Usted está bien chorreado compadre ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? Y trae Y trae Y trae mi misma peluca ¿Qué pasó ese día? Hubo la fera Pero platícala Platícala como fue ¿Cómo fue? Pues tiradón ¿Tú qué estabas haciendo? ¿De pronto estabas jugando judif? Estaba jugando acá ¿Escuchaste lo que hiciste? Sí se escucharon Y los agachamos todos Pechotierra Es la instrucción que te han dado en la escuela Porque aquí pues sí puede pasar seguido No, padrino, eso no enseña en las escuelas de aquí En la época de inseguridad A mí sí me tocó, padrino Sí, carnal Esa época se puso feo aquí Oh, demasiado, aquí estaban todos, aquí era el nido ¿Por qué, carnal? Porque acá en las faldas del Topo Chico Sí se esconde mucho, digo, sin pisar callos Aquí la granja sanitaria era punto rojo Era lo más gacho Había, había Porque ya todos Va a ser que uno sí esté viviendo y digo Eh, güey, yo soy líder Yo soy líder En el tiempo que era puro polo norte Amanecías menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro Menos diez ¿Y luego qué? ¿Le contaste a tu jefita? Sí ¿Qué te dijo? Ah, normal, no se culemos Sí Aquí los niños te digo, fíjate, normal Y te digo, ese día andaban jugando en los... Eso nomás, escuchamos, yo lo digo mucho Tejido social Ustedes creen en... Bueno, no que crean, güey Por supuesto existe, güey Se puede ver ¿Quién, San Juditas? Pero, por ejemplo, aquí Unos dirán de que na mames El tejido social en la granja está descompuesto Y pues ve Eh, padrino Yo veo dos niños jugando Antes, antes No, no, no nos queremos ver así Pero que es un tejido social El tejido social es lo que es Sí sabemos, pero la gente lo sabe Mira, los políticos Yo lo digo porque soy mamador Pero los políticos utilizan mucho este concepto Ajá El tejido social es que en un parque, güey Pues tú puedas ver que... Esto, por ejemplo No está tan descompuesto, güey No ver a un vato fumando, crack Pero sí, marihuana Pues lo que te digo, o sea, está... Sí, man Es un híbrido aquí en la granja Ya, ya, ya Lo que sí se puede Y lo que no se puede Y lo que no, ¿verdad? De pronto ves un señor fumando mota ¿Y qué dices? ¿Pasa nada? Oh, huele rico No, padrino No, padrino Eso no, no La granja chica Algo que está con madre tomando el chile ¿Qué pasó? Lo veías a dos chavas con el uniforme de equipo de fútbol saliendo de un partido Ah, sí, padrino Son puras morras las que están jugando, padrino Son puras morras ahí que están jugando ¿Quién va ganando, de hecho? Van uno a uno ¿Uno a uno? Que nada, van perdiendo No, van uno a uno Que uno a uno Es de fútbol, es banca Es banca, es banca ¡Ah! Es banca Por ejemplo, tu papá, ¿cómo se llama? Pedro ¿Dónde está ahorita? El entrenador ¡Ah! ¡Y la deja en la banca! Si no te estás viendo, Pedro, no vales queso ¿Por qué dejas a la niña ahí? ¡Tú, tranquilo! Y te cobra los diez pesos, padrino ¿Cuarenta? Cien a veces Pero estás haciendo tu casa La quieres cambiar para la unidad modelo Ya, padrino Ah, porque déjame decirte que la unidad modelo es como que Es lo que sigue después de la granja Es como si estuvieras a San Pedro y estás viendo la campana en frente Ya, ya, o sea, la unidad modelo es como Fresa más Sí, ahí está el gran silencio Ahí vive el gran silencio Ah, como no, un saludo a Tony Hernández y al buen Cano ¿A dónde se va el que sale de la granja? Si se fresea, ¿a dónde se fue? ¿A Valle Verde? Pues es que donde te vayas es más fresa Eh, mira Rastros de la batalla Sí, sí, padrino Los rastros de la batalla Con eso hacen anteojos y lentes Ayer se puso buena la pedita y probablemente se salió de control, ¿no? Aquí en la granja sanitaria hay que decirlo No hay guerra de bocinas No Aquí hay convivencia de bocinas Y aquí la banda sí le gusta subirle en la noche Siempre un ruidazo y nadie se queja Yo me duermo en ocasiones 8 o 9 de la mañana con la bocina Y todavía si en la madruga a tu bocina se le acabó la pila Te la prestan O sea, ¿por qué? Porque ahí todos les gusta la misma música, padrino Aquí se abrazan, ese pedo No se andan peleando Que quién le sube más y la madruga Qué chingón la granja Hay un señor que se pone en la noche a poner música Un señor pone música en la noche Es un gran dato, hermano Es un gran dato Ah, buen saque de banda de la morra, ¿eh? ¿Estos equipos son de aquí de la granja? Sí, aquí hay liga Una liga Y vienen de muchos lados, padrino Voy a pichar unas tostachas Ay, perro, güey ¿Qué onda, doña? Luego la banda dice que nunca traiga lana Hoy tampoco traigo lana Aquí no ponen Agua, no te vas a pedir Agua, agua, agua Este, la granja es tan famosa ¿Qué ella es la señora de la película de Coco? ¿Se ha visto la película? No, güey, mentira Vamos a comprarle una agüita mejor, güey A la doña ¿Qué si quiere una agua? Doña, tiene tostadas Mira, güey, me van a invitar con madre, güey Apenas, doña El pochis y el tomano ¿Qué querías? ¿Unas tostaditas? Son las buenas de acá Sí, de hecho, ese padrino Mira, ya que estamos aquí Te voy a dar un dato Esa es la secundaria de la granja La 18 Famosísima Siempre Cada Y hay muchos videos también ahí en redes sociales Y todo de noticias Siempre Afuera de la 18 Siempre Había peleas De pedrada ¿Te cansabas el tiro? Simón Padrino, yo no podía A de cuenta salir por la salida Yo me brincaba aquí por esta bardita Así para afuera Porque ya me estaban esperando afuera Para Pero ahí por rivalidad ¿De qué? Sí, de pandilla Ya están allá preparando el famoso durito de colonia Bueno, en esta ocasión lo pidieron nomás con cremita Pero hay todo para prepararlos El padrino te puede platicar un poquito más del campo y eso A ver, vamos a platicar con el don, por favor Es el chido de aquí Del campito y todo Aquí chido es la gente, la comunidad Eso es lo que queremos Humildad Humildad Presidente Sobre la tierra ¿Cuánto tienes aquí en la granja, compadre? ¿Toda tu vida? 50 años 50 años en la granja Y el campo ¿Qué tanto impacta realmente en que los chavos no anden haciendo otras cosas Que no están tan chidas, mi buen Armando? Esto benefició mucho a muchos chavos A bastantes chavos Incluso, pues hace poco Hubo un accidente de una balacera aquí el viernes Y nos platicaban Entonces, tenemos que reactivar otros tipos de deportes Básquetbol, voleibol Incluso ya me estoy metiendo ahorita en el gimnasio Para poder involucrar a todos los chavos Aquí les damos pláticas Aquí vemos dos coordinadores Celso y yo Somos los que andamos en la cancha Andamos al pendiente ¿Tú organizas la liga? Es un torneo de formación Es un torneo de formación De lunes a viernes tenemos un torneo nocturno también de formación ¿Te invitan? Ah, por favor Armando Es para gente de la granja nada más No, 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 no El que quiera El que quiera Es una apodaca padrino O sea, Pancho Y oímos a la morrita de apodaca O sea, a Scobaby Así es De donde sea que se arrimen a la lumbre acá Ya la tiene la 12 Va a mandar al centro Está desbordando Pégale Ay, ay, ay Uy, uy, uy Uy, esa es falta Esa es falta y ya la tiene Muy bien, seguimos, carnal No, pues antes Pues antes se hacían las broncas y todo eso Ahí te barrias y No, pues ese es el famoso La liga de llano, compadre Eso es lo bonito ¿Tú juegas, Armando? Y jugaba Ya ahorita ya no Al picaculos o al fútbol No, no, no Gol, gol, gol 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 Antes de irnos, mi buen Armando ¿Recuerdas, aparte de la balacera Un incidente, carnal Que dijeras tú Una pinche gresca Una bronca En donde se metieran Por ejemplo Me contó Alcalde Pochis De lo del filereado Entre raptors y Los rappers Y los Sí Pero ¿Cuál recuerdas tú fuerte? Que pues de aquí Ahí se nos fue este ¿Cómo se llama? El tío de Pochis Sí Eran los tíos de El tío de Pochis El tío de ese cabrón El tío de Pochis Pero se fue ¿A qué te refieres? Bueno, es que él se metió Él estaba pisteando ahí Y se metió a hacerles un par De estos chavos Y se llevó la mayor parte Era como Le sacaron ahí Y lo destriparon Pero sí pudo sobrevivir ¿No? No, no, no sobrevivió Padrino Me da cuenta aquí Se empezaban por decir Jugaban y todo Y sí se traían coraje Y todo Pero como que les gustaba mucho El fútbol Y respetaban Y hasta el último Ya al final Si el marcador no favorecía Pues ahí Una excusa para Picar a alguien ¿Verdad? Claro, sí ¿Cómo les fue, chavas? ¿Cómo les fue? ¿Es medio tiempo? Oye, sí traen buen nivel, chavas ¿Qué onda? ¿Dónde juegan o qué? Ahí en Escobedo ¿No te han hablado de tigres femenil o algo? Estamos yendo a rayadas ahorita Padrino ¿No prefieres jugar con las amazonas? Sí, también Dame un pinche buche, ¿no? Vamos a seguir ¿Qué más falta aquí? Vamos a la pancho No sean culos Claro, claro ¿Qué pasó, pochis? Mira Aquí Ya fue No solo pican personas Pican balones Balones también, padrino Sí Con coraje Así practican No, hombre, no mames Por ejemplo En una batalla campal Mi buen tomano ¿Qué pasó? O sea, si tienes a la mano Por ejemplo Armas como esta Esta muy chiquita Esta llegas a impactar ¿Cuál es la recomendación, pochis, tomano? Ajá En una pelea de piedras Que son tradicionales O creciste con ellas ¿Cuál es la que hay que agarrar, compadre? Esa, yo también iba a agarrar Así como una, como esta Porque la agarras así de ladito Como patito en el agua Así, o sea Ándale así Hombre, güey Impactas y partes, ¿eh? Yo tenía amigos que eran malabaristas, padrino Así que muchos eran payasos Y hay en cuenta que empezaban Y en ocasiones estaban peleando Y venían los vatos Y los vatos empezaban a hacer malabares Y los vatos se sacaban de onda Y mi amigo aventaba una piedra para arriba Y todos se quedaban viendo Y con la otra Real, no fake Real, güey Escuela, escuela, escuela Eh, espérame, ¿ese es Messi? Ahí está Lionel Hay que cambiársela por la del PSG, ¿no? Sí, de hecho, sí Este se llama el Callejón del Pique Este es el Callejón del Pique Eh, ¿este no era su primer estudio? Simón, pero del otro lado Del otro lado Así llegó Tofito, carnal Llegó aquí Y nos asustó Eh, güey, pero Tofito, no mames Está muy mal que haya hecho eso, güey Estaba muy mal Porque ya Pero a ver, dices que ya lo Ya lo procesaron Vamos a hablarnos del chile Si en la granja haces eso Pues alguien se usa O sea, la misma granja Te hace pagar el castigo, ¿no? La neta Yo siento que todo es Por ley de tu propio mano Sí Es como karma Karma de colonia De barrio, ¿verdad? Aquí se juntaban, padrino En este pasillito Ya de cuenta que Antes de la noche, padrino Sí No se veía nada Porque estaba aquí abierto Y allá también Por eso lo cerraron Estaba todo oscuro, padrino Y aquí te metes con tu morra No mames Pero, por ejemplo, aquí también mataron banda No, aquí Aquí la han Siempre han matado Era más para cachondear Y también la alberca Mira, vamos, vamos ¿Esta ya no la llenan? No, pero ahorita por la pandemia no la llenan Pero en las noches, padrino Me acuerdo que antes la llenaban Y todos nos brindamos en la madrugada Y nos empezábamos así Acá, pues, a refrescarte Y otros con morras Acaba echándosela También era el lugar acá Para venir a echar cagas Y parecían renacuajos Y estaba chido, padrino Porque pasaba la patrulla Y prendía las sirenas Y salías todo encuerado Y te ibas corriendo O sea, si te medían adentro Sí, te los acababan ¿Aquí qué pedo? Valía 15 pesos Y luego ya puede ser Ya había una troca Que ha estado pase y pase, carnal ¿Qué pedo con la...? ¿Nos están cuidando? Bueno, habla raza A lo mejor va a comprar la camioneta Y la está calando La está calando Que no sabemos Eh, todo este pedo La banda lo conoce ¿Esta cómo se llama? Esta se llama Alicia Echeverría Vamos rumbo Ahí donde topa Sí De presidente corrupto La calle Yo creo No, no, no Compadre, ¿cómo estás? No, la bandita está toda Aquí en la granja Sanguinaria ¿Les gusta que les digan así? Sí, pues, de barrio, padrino Pues, ya, ¿qué puedes hacer tú? Uy, el famoso pollo, güey ¿Acomoda el pollo? ¿Yo tu cuarenta? No, acomoda el pollo Porque ese está medio... Ay, déjate de cosas, güey El señor está jalando ¿Y dónde, padrino? Que me vaya bien Entre más te vas arrimando A las faldas Más malandrito, ¿verdad? Como en la indepte Como en la campana Vamos a ir allí Y allá topa Y allá se hace el cruce De la granja Con Pancho ¿Ya viste dónde topa? Ahí es la Pancho ¿Y la bandita Hay posesionarios Acá en la granja? Oh, ahí La Pancho ¿Qué onda? La Pancho Era de posesionarios O sea, todo empezó Como yo llevo Exactamente Según mi abuelo Porque yo no vivía todavía De la Pancho No quieren decir que En la Pancho Le dicen fraccionamiento Francisco Villa Al Chile un reconocimiento A David y a Mau Que se aventaron Se aventaron una chingada Nuestros camarógrafos De Rebeca En la granja Imagínate el de nosotros Que está gordito Estos están macizos Hola amigo ¿Cuánto tienes En esta ruta, padrino? Eh, como un año Seis meses ¿Cuántas veces Te han asaltado? Ni una Pues ya conozco De la raza La neta No todo es la fama Que tiene de la granja ¿Eres de la granja? No, ¿verdad? No, yo no soy ¿De dónde eres, padrino? Yo soy de Guadalupe ¿Ves? ¿Cómo ves en comparación De dónde vives Y cómo ves acá a la granja? Eh, sí ¿La maladrona? ¿Dónde vives? ¿Tres caminos? ¿O de dónde eres? No, yo soy de acá Por la victoria Oye, ¿no tienes merma por ahí? Date, no Ay, no Para mis compadres No me digas Que toda esta caja es merma No No, no te compare No te vamos a quitar nada La banda se queja Luego de que somos Sí Estamos bien pinches borrones Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran A la gente Nunca la tienes contenta Sí Carnal, ¿cómo estás? ¿Eres de la granja? No, me soy de aquí en La Pancho Ah, eh Porque hay rivalidad Eh, vamos a subirnos Con este güey Vamos a subirnos, güey Súbense, súbense Eh, danos un roll Por La Pancho No, hermano Porfa Eh, porque dicen aquí Mis compadres de La Granja Loca Que puede haber a veces pique Entre ellos, ¿no? Sí, sí ¿Qué pasa, güey? No, es rivalidad Las banditas No tienes clima, padrino Ah, padrino La Pancho La Pancho Ah, ok ¿La Granja al lado de La Pancho está? Está, sí Sí, más pesado Carnal, por ejemplo ¿Tú fuiste parte de una banda En tu infancia? No, no Ya no te tocó activa ¿Tu jefe sí? Ya, mi jefe sí ¿Tu jefe sí fue pandillero? Así les dicen, ¿no? Sí, mi jefe vivió aquí En la primera de mayo Ah, ok, ok Uno de los más pandilleros Ay, perro Tiene fama Y, por ejemplo, se pasa De jerarquía en jerarquía, ¿verdad? O sea, si tu jefe fue pandillero ¿Tú no tienes que ser? No, yo soy licenciado ¿Pero te respetan por tu jefe también? Nah No, ese sí fue Yo me gano el respeto aquí en la calle Yo tenía un tío que era pandillero Eso me gustó Eso me gustó un chingo, carnal O sea No, porque vendía pan Aquí sí tiene que ganar el respeto Toma, por ejemplo Si ven a güeyes de la granja Aquí caminando ¿Qué pasa? Pues es que es lo que te digo, Pedro Si no te has entrado Sí, exacto Si no estás entrado ni nada Pochis no pasaba antes Las fallas porque ya en el campo Te enemistaste con varios de acá, güey Por morritas ¿Por qué, pochis? La droga une gente La madre La droga une gente Ya, ya, ya Ellos pasan, nosotros pasamos Ya, ya Es por mot***** entonces Ya vi por dónde Rosa la trusa, güey Pero ahora se usa más el tolveno Que el la p***** ¿Están echándole más tolveno? Ah, bueno, aquí hay más tolveneros Aquí todo esto está yendo de tolveneros Mira ese depósito se ve chidito Por ejemplo Ahí encuentras mot***** y piedra O sea, ¿te pueden mandar? Ay, no Estás preguntando Ok, ok, ok ¡Compare! ¿Cómo estás, carnal? Anda, ven, ven Para platicar ¿Eres de la pancho o de la granja? De la pancho Ay, oye, qué pedo ¿Tienes fallas con gente? ¿Qué onda? ¿Tienes fallas con gente de la granja? No No, todo bien, todo tranquilo Ahí se hace buen cotorreo Sí, está chido Dile que se juega en la granja ¿Juegas en la granja? Ahorita no, en Sanico En Sanico Más fresón Oye, ¿y se puede armar la campal, carnal, allá? En Sanico ¿Tienes fallas en Sanico? No No, va, es pura Las fallas que se llegan a tener son aquí cerca Tú te ves tranquilo, va Tú te ves tranquilo ¿De qué juegas? Delantero Ay, perro, se ves matón, güey Te ves matón Y no como el Tofito, va Matón No, no, matón bien Matón bien Matón bien, matón bien Eh, güey, pues ¿Tú no has escuchado hablar del Tofito? Nah Qué bueno, güey, qué bueno Qué bueno, güey No te quieres enterar No, pues ahí tíranos otra vez Ahí ¿Ahí en la granja? Eh, pues si quieres nos bajamos aquí Como que allá vienen atrás de nosotros Ándale, aquí nos bajamos, carnal Aquí hay un chingo de Sí, sí, sí De conflicto Aquí es una conflictiva Sí, aquí Ay, apadrino Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Gracias, Alejandro, eh Una pinche de rearte El Alejandro nos dio un cotorreo Nada, ves Sin clima Sin, nada, pues no hay pedo, compare Arregla, leí el clima ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, padrino? Mira Vas al Jalisco, vas al Jalisco No trae un toquecito de mojito Ah, los tacos, padrino Trae corte de pelo de judicial De esos de judicial que te agarran así ¿Fuiste a jalar? ¿Fuiste a jalar? ¿Andabas en la obra? Sí, andaba trabatando, padrino Perdón, hombre, qué chula ¿Ahorita vas a abajonear? Abo abajonear, padrino ¿Ya los conoces aquí a mis compadres? Sí ¿Son la mamada, va? ¿Eres de la Pancho o de la granja? La Pancho ¿Cómo te llamas? Ángel, pues me dicen coreano ¿El coreano? ¿El coreano? ¿Por qué te dicen coreano, padrino? Los ojos Ah, coreano mexicano, güey Son dos youtubers ya ¿El coreano te dicen, carnal? La mayoría de los niños de todos lados se parecen, mira Es el mismo que viene desde allá, siguiendo Sí, sí Sí se da que hay niños de que de varios Un jefe que trae varios hijos ahí en la colonia o algo, güey Ah, bueno, en la 106, padrino A que está un poquito más arriba Hay una calle, así Ya lo he mencionado Una calle completa Donde había un padrinote Un chorro de mujeres Y hay muchos hijos que tienen Todos son como que primos Allá Vamos al callejón del grafiti Sí, quiere ser Sí, vamos Vamos, vamos Súbete ¿Qué onda, don? No, vente Súbete, morrillo Dice el morrillo No te vamos a dejar, güey Dice el morrillo No, no, no ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué andan haciendo, hermano? Jalando, jalando ¿Son de la Graja o de la Pancho? No, hombre, de la 113 ¿Esa que es donde está cerca aquí, carnal? De San Bernal para adelante ¿Con quién son las fallas allá, carnal? ¿Con los de quién? No, con nadie Ah, me acabo de nada, güey Si se ve Licenciado, licenciado Eh, cabrón ¿Quién te conectó, güey? ¿Andabas peleando, güey? No, me fue a hacer bien cuando he hecho Pero en un pinche pedita Un toque, no, de la moto No seas cabrón, güey Ya estás bien, como quiera Bien drogada Ay, se es feo, perra Échale La mole, ¿qué te parece? ¿Barbás? Barrabás Mira, los chavos de aquí son tan amigables Que ya agarraron piedras Los de ahí para Métete ¿Eh? ¿Por qué? Lo tentaste con marihuana en el centro de rehabilitación Ah, ¿qué onda, padrino? ¿Qué onda? Tengo 14 años que estoy sin drogas Estuve en un centro de rehabilitación en Santa Catarina Enfrente de la Solana Luis Donaldo Colosso ¿Qué onda, padrino? ¿Lo tentaste? ¿Qué onda? ¿Cómo estés? ¿Viste en un internado tú? ¿Tú que fuiste y les ofreciste droga? No, así estuvo mal Pero no era droga, era comino Ok, pero en lo que voy yo Que yo estuve en el centro de rehabilitación Y yo me sentí mal De que dije yo Oye, si hubiera estado él en el centro de rehabilitación Donde yo estuve Ahí les daban los cobija A las personas que se portaban muy mal Claro, claro Pero ahí nunca golpeamos a nadie Simplemente a personas que Como tú que fueron O sea, que decirle al cocinero Oye, ten No quieres droga En ocasiones, padrino Cuando estás Sí, mira Porque en ocasiones Estás en el centro de rehabilitación Llegas, va Y te tratan chidote Y luego dices Ay, no manches Y toda la raza Ah, pues sí, es chido, va Y ya Te clavas en el cotorreo Eh, pues que digan, va No, va el chidote Oiga jefe Le ofrezco una disculpa Las puertas Estaba muy mal eso No, como quiera era comino Pero la tentación La otra era bicarbonato O sea Pero a lo que voy yo Que está muy mal Jefe A lo que voy yo Que está muy mal Que vas a un centro de rehabilitación Y luego eso pasó Y a los Estudarás tres días más Lo pienso yo Que Diosito te castigo Padrino Mira Padrino Bueno Padrino Lo debes de hacer así Padrino Tienes razón La sangre de Cristo me protege Eso me lo dijo mi suegra Antes de irnos También he escuchado Venga, venga He escuchado unos rumores No en todos Los anexos No voy a generalizar Pero dicen que hay unos En donde te permiten Que los familiares Te sigan llevando ahí pastillitas No, ahí no Ahí nomás lo que les daban Chancel a fumar cigarros normal Yo te digo Yo hace 14 años Que estuve allí Y yo le doy la venadito La cocaína La cerveza Es lo que tengo Sin hacerle eso En serio Y la neta Una disculpa No vuelvo a hacer eso En alas de De causar entretenimiento No, no lo voy a hacer Ya me regañó alguien A huevo carnal A huevo hermano A huevo perrón A ver, vamos con el papaya Esto se está poniendo Papaya Ah, cigarro largo Él tiene así los dientes Para que le entre bien el cigarro Sí Que como que viene bien cansado Trae agua ¿Por qué? Ah, pues Trae la diálisis Carnal ¿Qué haces para vivir Mi buen papaya? Juntos botellas y cartón ¿Es penador? Sí ¿Cómo te va? Bien En la chamba ¿Todo bien? Lo del agua es monedita Vamos ¿Me puedo poner contigo? No Sí, aquí sí son compartidos también O sea, sí se comparte la mona ¿Qué te hace olvidar, carnal? La monita O sea, ¿para qué la... Para sobrellevar el día, güey? Lo hace más porque te gusta No, más porque me gusta Pero no es vicio ¿Va que no? Nada Nada Él se persina así también Mil, dos mil, tres mil Cuatro mil, cinco mil ¿Va papaya? Ay Lo que sea, va papaya Vaya ¿Qué pedo, güey? Es que me llama mucho la atención La mona, güey Porque sí los veo como que bien desconectados a veces No juzgo, güey Yo me meto mojita, carnal ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Tol bueno? ¿Tinner? Solvente Ah, más fresa, más freta Es que estamos en la pancha ¿Y ahorita, por ejemplo, es recién levantado uno así para empezar el día? ¿O cómo está el pedo, carnal? Sí Algo así ¿Eso quiere decir que sí? ¿Sí? ¿Va papaya? Sí Sí, mamá, padrino Estadero es todo un éxito, carnal Un abrazo a todos con el papaya Vamos a darnos un pinche abrazo La bolsa está bien caliente, papaya Bueno, nomás enseñarlo No hay que fomentar, pero nomás enseñarlo Padrino, yo siempre que vamos a los barrios ¿Cuánto viene siendo ahí? Eh, pero por 10 pesos, ¿cuánto te dan? Dile a la recita Hasta aquí ¿Y cuánto te dura? Todo el día Ya, ya nos están callando ¿Ya nos vamos a qué? ¿Cómo está, jefe? Ya nos vamos ahí, ya nos vamos No, aquí estoy viviendo, perdón Ah, bueno, jefe Pensé que era Juan Escútil No, 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 no No iba a dar las campañas Eh, ¿y la estopa? Nah, está mejor así Así, nomás Padrino, yo siempre que íbamos a los barrios Yo siempre le decía a los vatos Eh, traes la diálisis Porque así le hicimos jugando Eh, pues no crees que en la 10 de marzo Pero uno sacó, se levantó la de esta Y sí trae una diálisis Las tripas de fuera Nah, hombre, este pinche tu mano, güey Papaya, cuídate, hermano Jefe, Dios lo bendiga Cosas que no Nah, hombre Papaya El papaya cuenta unas cosas que no, mames ¿Dónde te vas a ir? Ah De policía, padrino De granadero Con el buen tomano Se la acaba de... Mira, se la acaba de robar ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Carnal Padrino Ay, perros Ya van a empezar la cumbia Se la acaba de empanchar Chidate Eh, tomano ¿Se la acaba de empanchar o no, güey? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser que esa reacción haya sido porque se la acaba? Por dos, Ricardo, así te dan, padrino Mira ese don, tu encueradilla ¿Quién da don? Mira el maestro Roche, si lo viste Mira, esto es la calle Francisco Viedo O sea, también tiene una calle que se llama así Mira, padrino Hablando de grafiteros Ese lo pintó el Slow El Slow es un grafitero famoso Famosísimo Y lo hizo así, carnal Lo hizo muy rápido Y con puro grafite Y sin lápiz El puro spray, nomás spray Ya, ya, ya O sea, no lo hizo Porque Celso tiene más años Un pinche para hacer, güey Es para dividir La granja rifa También es una frase típica aquí, ¿verdad, carnal? Sí, claro La granja rifa Tenemos una canción, de hecho Una canción Que se llama La granja rifa La granja rifa Y a todos los niños les encantó O le puede decir la granja grifa La granja grifa también También ¿No le habían cambiado el nombre a la granja, compadre? Sí, Valle de Santa Lucía Ya para hacerle menos fama a Malita Claro Ya había agarrado mucha mala fama, ¿no? Sí De hecho Nosotros decíamos Somos de la granja, carnal Nomás que se la copió El Santa Fe clan, padre Ya sabes cómo es de pirata Ese vato canadre Lo cambiamos, ¿no? Aquí estamos, ¿qué? ¿En un camelloncito famosito? Claro Aquí Aquí se está poniendo ya el mercado Ah, aquí es el puente que se cayó Dice Claro Sí, ya, ya Aquí todo esto se pone el mercado Ahorita a partir de las 5 Más o menos Ay, güey Seguimos aquí en este recorrido Vamos al Mira, aquí en esta cuadra De hecho fue donde me rociaron el tolveno ¿Aquí te rociaron el tolveno? Sí, en esta cuadra ¿Ochis? Y me aventó un tiro con un morro Luego le puse Y luego salió otro Y luego le puse al otro Y luego salieron como 3 señores Y otros 7 morros Y me corretearon a pedrazos Pero no me corretearon tanto Y sí, quema bien cabrón Dices, ¿no? Sí No mames, güey Y eso es lo que se mete Imagínate lo que les causa Quema más Que cuando te queman las nenis Por no pagar Y no llegar al punto medio Al punto medio No seas mamón Traes machetazos ahí, cabrón Mira estos, güey Quebradas, carnavira Ya, ya Es parte de Antes no perdiste un ojo, gente En serio Nos está siguiendo Este Un chavo ¿Alguien nos está siguiendo? Una moto Tomás, agárrate Ah, porque quiere una foto No, güey Ah, no, no, güey También hay bandita armada acá, carnal ¿Eh? ¿Hay bandita armada? ¿No las viste? Pues sí ¿Te saludaron? Ahí tenían también su cuete Por los que te saludaron No mames, güey Se tomaron fotos contigo Las que traen escondidas Ya, ya, ya Pero te cuidan, padrino Te cuidan Sí, 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 güey Yo no estoy preocupado El chile está con madre Aquí a la derecha Aquí ya estamos pasando Otro barrio ¿Cuál es? Te aventaste tres barrios ¿Cuál barrio es este? Te aventaste la Pancho Te aventaste la granja Y te aventaste ¿Esta cuál es? Ya viene siendo San Ángel ¿La seis? No San Ángel San Ángel Que viene siendo parte De granja sanitaria Hay varias partes de la granja Para los del sur de San Ángel Que creen que son malandros Este es el San Ángel malandro No, no Yo también San Ángel Sur Hace poquito fuimos Sí, está bien bañado San Ángel Sur Sí, sí, sí Ya fuimos Fuimos a la primera rica Sí, sí, sí está fuerte Ahí también, güey Ahí está la risca, ¿no? Se supone que es la risca No, la risca está En el... En otro lado Ok, la risca Aquí estamos entrando Entonces a San Ángel Ya a las callecitas Las famosas callejoncitos, güey Aquí todos grafitearon Este es el callejón del grafite El callejón del meso Mira, mira Viene un fotógrafo bien famoso Viene un fotógrafo bien famoso A tomarnos fotos aquí Padrino Mira nomás bien, güey Qué chulada, cabrón Pero pues ya sabes Que hay morros castrosos Que llegan y Arriba, ¿no? Del grafite Yo me aventé media cuadra Las bombas Ándale Las bombitas Nosotros grafiteamos aquí Vamos si quieres a nuestro grafite Vamos, vamos a verlo Vamos a verlo, güey Mira el viaje, mira Ahí, ahí, padrino Ahí sí para que veas Es que ahí no cualquiera entra Donde se ve el cerro partido Ahí no Ahí no ¿Hay líderes o...? Es la 106 Es la 106 De la que pasaron Cuando nos gritaron ahorita Donde mencionaste Es un video Donde... Un vato llegó Ahí es Mira, chécate Cómo van a salir Ahorita Mira, ven Si quieres, bájate Si quieres, bájate Nos vamos a meter Clandestinamente No seas mamón Neta, sin miedo No hay falla No hay falla Bueno Aquí seguimos Está muy chingo Vamos a entrar a una 106 Es una colonia En la que no todos pueden entrar Seguimos en este radar Con la granja loca Con la granja rifa, padre Y no sé Tomano y Pochis Claro, vamos a verlo Mijo, tú sí nos vas a entrar para allá Ah, sí, cierto Pero este güey Pero este güey sí lo... El niño es que se montó No lo conocemos Lo hacemos al morrillo A chicle Te estoy diciendo la verdad Neta Pero dónde lo podemos bajar Es que como veníamos caminando Lo subimos, güey Este, bueno Pero por el niño por seguridad Sí A huevo, perro A huevo, sí A la granja va A ver, estamos Una situación Mi compadre nos venía siguiendo Porque quería una foto Aquí con mis compadres No, no, no Venía aquí desde abajo De la granja El asunto es que nosotros Desde la cancha de fútbol Mi compadre venía acompañándonos Un niño se trepó Se trepó un niño Que ellos no conocen Yo tampoco Pero pues la neta La mamada Pero yo no te conozco a ti, cabrón Tú seas mi, güey Pero el punto es que por seguridad Ya este pedo no es recomendable No, así que nuestro amigo Nos va a hacer el favor, gracias De buenas Porque ya ibas a subir una foto Para que vinieran por él Como que ahorita le tomamos foto Algo por si el niño No llega a la granja No, sí, ¿sabes? Llegaría que te bajen, va Dónde te dije En así En Cuauhtémoc De volada Está al internado Está al internado Donde van a dejar al niño Tú le dices por dónde En la cancha Por donde veníamos, Rita De abajo En el internado Oye, pon chistó mano ¿Por qué no puede ir? O sea, me estoy asustando yo también, compadre ¿Por qué no puede ir un morro? ¿Por qué no puede entrar? Porque está chiquillo Está peligroso Es que era, padrino Su abuelita nos dijo que No, no lo conocen, güey Tú lo tiras Ahí en el internado, padrino Gracias, carnal Mira, padrino Ahí te verá Ven Esta es la sanángel, padrino Queremos mostrarles nuestros grafitis Nosotros duré como siete horas Aventándolo porque también Una bomba chida Ah, padrino Fíjate, es azul Hay perros No, no, no Ese no es Porque estamos aquí abajo Pochis, Tomano Pochis Ah, se mamaron ¿Y Tomano aquí? ¿Cómo no te gustaría tener una latte, Adrián? Pues Planeta del Chile, sí, güey Pero pues esto está mejor, carnal Yo pensé que ustedes tiraban No saben tirar ese tipo de No, va, esos ya es de banda artista Que son orgullo de barrio aquí, ¿no? Planeta Ahí viene un vato, güey Se ve medio malandrón, güey ¿Seguro? Sí, dale Esto ahí te lo cotorreamos Fíjate cómo se cotorrean a los vatos de barrio aquí Enséñame, no voy a enseñar cómo cotorrear Entramos aquí, entramos aquí Este es un taller Te voy a seguir, te voy a seguir De puto te voy a seguir ¿Qué onda, padrino? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? 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 Ah, qué miedo Ahí me caí ¿Dónde? Ahí en pedo, güey Ah, su máquina Ven, ven, ir a Sí, fue como en feria, carnal Seguro te caíste O no fue una pelea, güey Ahí, no, me caí Yo pensé Yo pensé que te había puesto botox ¿Qué te gusta empezar a tomar desde temprano, carnalito? Caguamita Por la noama Pues ahorita voy a estar yendo mandados Para sacar para la guama Ah, pochidota Aquí hacemos mandados Así que le das para que vaya Eh, va, ve Ve, y le dan propinita Lo que veo, padrino Tienes acá una cicatriz también Ahí, ¿qué onda? ¿Pedradón? Ahí donde jugaba fútbol En el poste Yo pensé que Pedradón ¿Y el de atrás? O sea, la vida te la acabas tú solo La tuya No, o sea, aquí es para otro Mira Ahí fueron 17 puntos Ahí, ¿qué pedo, compadre? ¿Te picaron ahí, güey? Ahí me... ¿Dónde iba a brincar el canto? Una vez se pica Chiva ¿Él se lo hace solo? Él se lo hace solo Por eso los hombres viven menos Te trajimos, para que pruebes acá Un rico tepache ¿Esto qué es, cabrón? Es un tepache ¿Yahuasca? Eh, pero trae pelos, güey No, no, es pelo Es del mismo... Es de la piña Es de la piña Es de la piña Hincho chino ahí Es de la piña Es de la piña Es de la piña Es de la piña, así se llama mi morra Es de la piña Es amargo Le falta fermentado Le falta fermentado Le falta fermentado Le falta fermentado Tepache Tepache, tepache, pero... Pero, ¿sí te empeda? Sí, está muy amargo el tepache Si así lo dejas mucho fermentar Sí, te pones Sí, sí Una vez nos tomamos uno bien chido Duramos dos semanas pedos Me eches mentiras, Pachi Es bien exagerado Es bien exagerado, padrino Ya estoy aprendiendo Un chingo de cosas de barrio Mamalonas, güey Ahí están todas ¡Saludillos! Esto es la 106 Ya, son tipo favelas A ver si no está caliente Gracias, mamón ¿Vas a marcar a alguien? ¿Le vas a marcar a alguien? Sí, para ver si no está caliente ¿Conocés a alguien, güey? Porque aquí está a 40 grados Ok, ok 40 grados es que puede estar... El cielo está muy pegado Y luego con esta troca, güey Y con esta camioneta, cabrón Tú allá afuera, güey Y parece... Parece otro pedo Parece redada, güey ¿Qué onda? ¡Aquí, vente! ¡Mira, padrino! ¡Aquí, vente! Tú no entras para allá Debes de mentalizarte siempre Que donde vayas a morir Vas a morir Tú nunca vas a cambiar tu destino Si esta va a ser tu muerte Esta es tu muerte Buen punto, buen punto Déjame decirte que aquí fue Donde te dije el padrote Este es el güey que tiene Un chingo de morras 500 y todavía no Y está guapo el vato, güey Ya tiene mucho eso Vamos a subir aquí Te pregunto ¿Cómo está el cotorreo ahorita? ¿Dónde está el memo loco? El cotorreo ahorita ¿Ahorita cómo es? ¿Dónde está el memo? Ahorita ya está en la esquina Ah, vamos, vamos, vamos ¿Está tranquilo ahorita O está calentado para meterme? No, padrino ¿Dónde está el memo? Memo Para el video, para el video ¿Dónde está el memo? Para el video No, hombre, es el más famoso ahorita Que en los videos El memo Sí, sí, sí Vamos a bajarnos aquí Espérate ya Padrino, aquí en un video Antes de que a memo le dispararan Este, estaba aquí Y estaba un chorro de cholos Y uno me quería quitar la peluca Y saltó el memo Y le dio unos patadones en el pecho Al cholo A ver, vente, vamos Ah, pero hay un perro Hay perro ¿Ves eso que está como que así? Allá son casas ¿Qué cosa, cariño? O sea, ¿ves que está así como que metido para adentro? Bueno, allá todo abajo Hay casas Ok, ahí sí ya está Ahí sí no puedes entrar Cualquiera Este salón, padrino, que está aquí Es un salón Lo usan para eventos Funerales Es una casa, güey, ¿cuál salón? Es un salón Aquí es un salón Un día puedes estar riendo ¿Qué tipo de eventos, compadre? Eventos 15 años 15 años Pero al siguiente día o así puede haber velorios Ya nada más para poder contrastar, güey, dimensionar A diferencia de la Pancho en la granja en la 106 Y la San Ángel O sea, en la 106 ¿Por qué se eleva el nivel de peligro? Yo siempre he dicho, padrino Que si tu barrio está pesado Tiene un número Primero Y una fecha de... Sí, sí, sí Sí, sí, la 20 de noviembre Algo así también Y aparte, mientras más arriba Porque ahí está la fresa y el barrio Cumbres está arriba del cerro Pero no manches Te vas para el contraste Los otros cerros y está más ¿Qué onda, Memo? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Ya mucho tiempo sin verte, papi Cumplo años, güey Ah, cumple... ¿Otra vez? Cumples años Vente, perrito 14, ahora son 14 ¿Cómo estás, hermano? Eh, yo te veo a ti en la tele a veces, a veces A ver, avítate una hechida, a ver A ver, a pinchar algo Ah, va, a veces es un truco No, pues, ¿cuál quieres que te haga, hermano? La de... ¿Cuál es la de...? Es de patrocíname Eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás, pedo? Vienen y me levantan al cantón, güey Ni una cheve, nada Eh, padrino, es que vinimos porque Tú fuiste de los más famosos en la granja Neta, padrino Ah, sí, no te dije ese día Que yo traía toda la crema, perra ¿Qué onda, mereta? Eres el famoso memoplatica El día de toda la banda de rama Yo soy famoso por... Cepillines Por... Cep... Porque me defendiste, padrino Cuando me iban a quitar la peluca Ah, Simón Eres tú Soy yo, padrino Mira, te traguimos un gorrito Para que andes bien pachuco No, hombre Con este, mira, no, hombre Las de Andrés de aquí de la vuelta, güey Brother ¿Por qué lo defendiste? ¿Qué le estaban haciendo? Eh, se le querían bañar ¿Qué sí? Querían acá Eran sus propios homies Eran sus amigos de él No, hombre, yo le hice así, era Sí, eres bueno para los golpes, mi amor Pues, era un fierrazo de aquí Un balazo de aquí Ah, bueno, platíca ese Platíca ese La última vez me pusieron un balazo de Akira, güey ¿Qué pedo, memón? Me salió por aquí Una vida malandrona, carajo Eh, güey, yo soñé contigo, güey Yo soñé contigo, güey Al chile soñaba, pero tú no hablabas, güey Nomás decías que sí ¿Qué onda? ¿Cómo está eso, padrino? ¿Qué soñaste, memón? ¿Qué soñaste, güey? Nah, son sueños rotundos, son sueños rotundos Mira, güey, tengo cinco minutos que me acabo de meter al cantón, güey Más que llegó mi camarada Eh, que sal, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí No manches, esto es real, no fake El memo, ¿qué hora son? Tú que traes reloj Watch 1.36 Son la 1.36 y el memo se acaba de meter a su... 4.20 de la madrugada ¿Qué, güey, güey? ¿Ya has ido a jalar en la mañana, güey? Yo, trabajar No, güey, güey, no, güey ¿No estás viendo el carrazo que traes ahí? Padrino, él, él, él es chido porque quieras o no Defienda a la bandita de la 106 también Sí, güey, le corro el huma chino ¿Quién la defiendes, carnal? ¿Quién viene a cagar el palo acá? El que venga, va Como dijeron los padrinos locos, las moscas ¿Las moscas? Sí, son las moscas, güey, van a decir nombres ¿Las banditas de la 106? Plebes, loco, zapa ¿Plebes? Yo, gracias a Dios, tengo 24 y... Bien vividos Bien vividotes Bien vividos, güey, sí, güey, porque ya le he rifado a varios ¿Verdad, carnal? No, güey, si ahorita me brinco la barba y ya no me ves Hacer a ti, tú estabas pisteando, güey ¿Con quién pisteabas, padrino? Se me bajó un poco el show ¿Aquí mismo en la 106? Estaba con mi camarada, la Fabiola ¡Ey! ¡Ey! Esta sí se le llama Andaba... ¡Ey! ¡Ey! Yo pensé que una morra Pensé que andabas mojando... ¡Vamos, güey! Pensé que se hizo el pe... ¿Quién es la Fabiola? Pensé que andabas mojando la rata Me pongo las botas y el sombrero ¿Quién es la Fabiola? ¿Quién es la Fabiola? ¿Te hablan? Alucínate, alucínate Alucínate ¡Ey! Regresó con... ¡Ey! Este ya le traes truco de... Trae, trae, trae... Trae truco de magia este vato Trae truco de magia ¿Qué hubo? No, la Fabiola... ¿Quién es? ¿Es mi compa? No, no... Un vato que se parece a Zambi Guates de repente saca sus pistolillas Y yo soy el más balbado del oeste ¡Paz, paz, paz! ¡Así está! ¡Brinca, sirve, güey! ¡Uah, uah, uah! En la pierna ¿Pero qué pasó, güey, ese día? ¿Qué pasó? Esto, esto es... Esto está acá, va Para chispa acá, va Ya todo sabe No, no... No, no... No, es cierto Es la historia de Memo Tú no sabes No, 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 no Tú cuéntale, güey Estira, güey Este, bueno Sin querer, queriendo Yo me tope al muchacho Y me gustó su camisa Su cadena Y sus tenis Pasó, va Me los dio ¡Ah, te los dio, eh! Me los dio ¿Les nació? Me los volví a topar Como dos semanas después Y traía una camisa chida Pero ya ese día traía una gorra Y traía unos tenis También te gustaron ¡Bondadoso ese muchacho! Me agarró Pimpón Es un muñeco Pimpón es un muñeco, carnaleza O sea, yo dije No, pues este vato es mascota, va Aquí lo traigo ¿Mascota? Nada Yo te lo traduzco Pero si no sabes de barrio Llego con el vato Y le digo ¡Ay, güey! Al chile, güey, presta Para una guama No, que no Y llego y le hago así ¡Eh, no te vayas a cachondear! ¡Ah! O sea, lo palpaste ahí Sí, porque traía ese pimpón Ah, para que no traiga cuete Sí, padrino No, un cuchillo también Ah, sí, puede ser un cuete Pero la confianza ganó al gato Bueno, ¿cómo se llama? ¡La curiosidad, padrino! Es un dicho, güey, no ¿Tú traes otro? Ya le vamos a hacer un dicho Ya le vamos a hacer un dicho El nuevo dicho de Memo Dejen en los comentarios Tira el plazo, Memo Tira el plazo ¿Cuál es el bueno, güey? ¡Ey, lo pimpón! ¿Qué pasó? Ah, pues llega un camarada París y Londres O sea, que llega un camarada Que no era de aquí París y Londres ¿De qué? Sí, padrino Sí, un 7-3, tú sabes Un 7-3 Acá un gatito Una mascota, va Sí, amor Hay cuenta que ya confiado Pues yo llego y lo quiero tumbar, Valmor Y en eso un camarada Llega y tumba a su compa Y luego en lo que el compa ve Yo lo prendo al morro Y se hace pa' atrás Y en corto Sonaron las chispas O sea, es mamón Sí, no, de verdad, güey La adrenalina ni te hizo sentir Eh, güey, da cuenta Que el primero como que Le falló Y luego el segundo Como que citronó con madre, va Ese puto me está viendo Donde te encuentre, güey Donde te mire, güey ¡Espérate, Memo! ¡Ah, mira! Chiqui, 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 po A la bimbomba Chiqui, 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 po A la bimbomba Subí el cerro Bajé ¿Qué onda? Los mire, dije Déjame, les pongo el GPS A ver dónde los encuentro Mira, aquí está, mis niños Con el Memo Otro show, eh, compadito Gracias, padrino Eh, Dios me los bendiga siempre Y a toda la banda que le sigue No, yo mandé a limpieza Allá abajo ¿Qué opina de Memo? Adrián, Adrián ¿Qué opina de Memo? Porque todos lo vemos Como una buena persona Responsable Un tipo bien buena onda Atrabancado Dentro de lo que No vayas a llorar, mi niño Pero es una persona Bien, bien chida, eh ¿Ahorita cuál es lo que sigue? Me vas a echar una jeta Para en la noche Y empezar otra vez Pues yo dije La mejor traen un seisito, va Eh, mira, ¿no has escuchado La canción? Que si no hay pelea No va a amanecer Que si no hay pelea No va a amanecer ¿Eso qué tiene que ver, Memo? Pues bueno, algo Que si no amanece Sí, así es Tengo que amanecer con pelea, güey De al chile, güey Yo no salgo de mi casa Si no son por 10, 15 puntadas, güey Eso es la actitud Chidote, padrino Aquí los sonidos de las motos Son diferentes, mira Si te fijas Mira, padrino Si te fijas Sonido faraón Sonido faraón De Cate, portate, Cate De Cate Incluido ya Digital, digital, digital ¿Para protegerte? Eh, quítame tu show, güey Ah, sí Para protegerte Sí, sí, sí Acá arribita Este, mira Yo siempre he dicho El que me protege Va a salir de arriba Y excelente Más que nada Ya escuché que varios Dicen eso por acá ¿Qué pasó? Cuando te toca Cuando te toca, te toca ¿Eso? 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 Sí, güey ¿Eso es de barrio? Si sales y ese día te tocó Pues te tocó, güey Por más que te pongas Por más que te quites Te pones y no Saca el bacardí Ahí lo traes Ahí lo traes Va a ponerse bien Felipe Y con tenis Saca el William Levy ¿Cómo se llama ese? William Lonesome William Levy Ah, chido Yo también soy bilingüe Yo también soy bilingüe, pa Mándale un mensaje, Memo A los que vean radar Y a los que visitan la 106, carnal ¿Cuáles son las reglas de barrio, Memo? Métanse abajo de las cobijas Y cierren puertas y ventanas Ah, ese es un comercial del otro, padrino Memo, es pepito Chido, padrino Pa, cuando vengan a la 106 Y a los esperan chidote Y que se vengan 2, 3 Porque en ocasiones les gustan Su gorra, su camisa Aquí tengo 2, 3 perros de cadena ¿Qué pedo, Memo? Ya, afuera de pedo Espérate, Memo Tú si traes iPhone Pero si me vieras caminando aquí sin cámara Si me vieras caminando sin cámara Si traes iPhone Sí, sí, sí Ya que te tengas Estás imprendido Hombre, carnal Ay, chile Si necesitas un paro, cabrón En una pincha No me hables No me hables Buscando el amor del Memo loco Ah Pero lo hacemos nosotros ¿Para qué te llevo a la tele, güey? Sí, este Si estuviera Dijo Ludo Miquito Todo me compraste menos El silencio Ah Tidote, padrino Tropeo, tropeo Sí ¿Cómo le gustan las morritas, Memo? Pues para que de una vez sepan y se perfilen ¿Cómo te gustan las morritas? Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Como traigo show Chavana Chavana, ya, ya, ya Con todas las rucas que trae Ya, ya Memo de la 106 Neta, padrino Yo mero, chavana Saludos Eh, pues bueno Yo creo que así nos despedimos en la 106 Claro Estamos en la granja sanitaria No queda más que agradecer a Tomano y a Pochis Y sobre todo a Memo, a su jefita Toda la bandita que aquí se dio cita Mi compadre de la Cush A Luis, a Mabo, a David Que la neta, mi respeto es para nuestro Se la rifaron, padrino, la patrulla Unos piojos de la agropecuaria, perro Padrino, te felicito Porque no cualquier artista, padrino Va No cualquier artista, yo soy de la banda No cualquier persona El amor de la espalda No cualquier persona Vente pa' acá tú, papi Que Memo despide el radar Claro, padrino Y un gustazo que nos hayas invitado Y que hayas conocido la cultura de barrio Yo la rifaste Mira, un saludo pa' mi compa el Machín ¿Puedo, Machín? Sí, así puedo Le pedí permiso porque luego vale ver Él es el bueno Tú pimpones un muñeco Eh, aquí la señora Si le rayas la troca La cobra nueva Eh, ¿quién trae esa moto? Nomás responde lo que yo te pregunte, Memo Despide a la bandita de radar Chido, carnalito O sea, aquí andábamos en la 106 El Memo loco ¿Y tú cómo te llamas? Tomano, padrino Ya no te acuerdas de uno Ya nada más creces y ya Cinco minutos de humildad Danos humildad Pochis y Tomano Y Adrián Marcelo primero En mí casela, en mí casela Ponle un oxo La que está pegando Y la Chepa, 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 chepa Es cuando Espiri González Va a ir robo al queso A los que acá Chepa, 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 chepa Chepa, chepa, chepa Oye, Memo Nada más despídete con la banda Tenemos una frase Por donde sea Pero Cuídense, cuídense No, no, espérate No se pierdan No se pierdan un radar más Por donde sea Pero con Adrián Marcelo No se pierdan un radar más Por donde sea Pero con Adrián Marcelo No te pierdas en ningún lado Con Adrián Marcelo No, no, padrino Ahí te va, espérate Ahí te va No, mira, ahí va No, no Ven conmigo No te pierdas ¿Cuántas tomas tengo? Ahí no No te pierdas Frankie Rivers No te pierdas un radar más No te pierdas un radar más Por donde sea Por donde sea Pero con Adrián Marcelo Pero con Adrián Marcelo Y con el Spanky de los plebes ¡Éxitoso, padrino! ¡De la Granja Rifa, padrino! Como decimos Del barrio Para el mundo ¡Suscríbete al canal!